¡Túmbara, túmbara, túmbarín, bamba! ¡Túmbara, túmbara, túmbarín, bamba! ¡Túmbara, túmbara, túmbarín, bamba! ¡Hombre, Fran! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Muy bien. Estupendamente. Ya que te veo por aquí, te voy a hacer una pregunta. ¿Una pregunta? Aquí en medio de la calle. En medio de la calle. Dime técnicas de depilación que tú conozcas. Técnicas de depilación. ¿Tengo algún tiempo para responderte? Sí, tienes un tiempo aproximadamente de 20 segundos. 20 segundos. Pues cuenta. 20 segundos. Dime, ¿empieza ya? Empiezo ya. Pues está la maquina de afeitar. Sí. Está también la máquina eléctrica de afeitar. Las pinzas, ¿no? Es muy rudimentaria. Las pinzas, ¿no? La cera fría, la cera caliente. Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues te quedan 10 segundos. Ya me voy a fría caliente. A tirones no se puede, ¿no? También podría, también podría ser. Esa es más rudimentaria. Es rudimentaria, pero también lo depila. Bueno, pues sé, no se me ocurre nada más. Tiempo. Ya se te ha acabado el tiempo. Te ha dejado la más innovadora y a la vez la más ancestral, que es la técnica de depilación con hilo. ¿Técnica de depilación con hilo? Con hilo, sí. Es una técnica que es un arte oriental de depilación. Para la depilación facial es una pasada para las mujeres. Ajá. Bueno, pues yo tengo caso, pero hasta que no lo veas yo no me lo creo. Yo te lo voy a enseñar ahora mismo. Voy a llamar Sundara y lo vas a ver. ¡Ah, amigo! Aquí estaba todo preparado. Estaba todo preparado. Pues mira, Fran, casualmente... A ver, Eduardo, que todavía no te creo, ¿eh? Tienes la oportunidad de verlo con tus ojos. Mira, hay una cliente ahora mismo que se está depilando. Cuéntame, ¿en qué consiste esto del hilo? La depilación con hilo es una técnica ancestral que viene de oriente. Es una técnica totalmente natural. Con un simple hilo de algodón extrae el vello de raíz. La ventaja que tiene sobre cualquier otro método se dice que es antiarruga. El vello sale muchísimo más fino, incluso llega a desaparecer. Y luego todas las ventajas clarísimas que tiene el hilo es para perfilar una ceja. Por eso se dice que son cejas perfectas. Todo el vellito que tienes por encima de la ceja o el que tienes por debajo, eso sería imposible quitártelo con una pinza. El hilo por donde pasa lo quita todo. ¿Cómo lo arranca, Eduardo? Ahora lo vas a ver como ella lo coge y al cogerlo se hace como una trenza. Ajá. Y ella con la boca tira. Entonces el vello se queda entrelazado en lo que es en el hilo y al tirarlo arranca todo de raíz. Tenemos clientas de todas las edades. Clientas ya mayores, pues que les sale bastante más bello que a una chica de 30 años y se hacen la cara completa. Se abren la frente, se quitan todo el vellito que hay y de hecho ellas notan que les sale bastante menos e incluso ya no les sale. Las chicas que están en la pubertad, que les sale el entrecejo, ese que está con el rollo hormonal y les sale el gigotillo, pues el hilo es fantástico porque además coges un pelo virgen. Un pelo virgen que lo quita e incluso le va a llegar a desaparecer a la niña. Y luego para los homens es perfecto. Ahora que se lleva tanto la barba recortada, con el hilo yo te puedo hacer la forma que quieras con tu barba. Y además va desapareciendo, ¿no? Efectivamente. Si yo te lo quito de raíz, para que te hagas una idea, tarda una semana. Yo me la hago semanalmente los cómulos. Es decir, una barba perfilada te dura una semana. La gran pregunta, ¿duele mucho, duele poco o no duele nada? Duele, yo creo que duele menos que, por ejemplo, que la pinza. Aparte de que no has pelo a pelo, sino que tira bastante, te quita muchísimo más pelo. Decirle, ¿tú cómo me ves? Las cejas. No, no, pero ¿cómo me las ves? Quiero limpiarla un poquito para más luz a los hijos. ¿Sí? Y limpiarla de... Un poquito de abajo, no son las más naturales. Y mira, y perdóname, y aquí, por ejemplo, que esto es lo que a mí me gusta, que es lo que yo me hago, mira, esto, ¿no es todo este bello que tiene aquí? Míratelo en el espejo. Vaya, por Dios. Mírate en el espejo. El dedito que tienes por encima de la ceja. Sí. Lo que hay por arriba. Yo, por ejemplo, yo no me prefiero la ceja, pero sí me la limpo y me la descargo. Si tú te vas a... Ya te veo. Muy limpita la tuya. Si tú te vas a Londres, en Londres, el trading, en cualquier esquina te encuentras un centro de depilación. Muy bien, pues yo quiero ver si esto duele o no. ¿Vale? Al menos comprobar si duele. Tú próbalo y nos lo dices. Hace sonido eléctrico. El trenzado ese con el hilo... Se escucha aquí. Sí, sí. ¿Y qué se tarda más o menos en una limpieza de ceja masculina? 10, 15 euros. ¿Ha sido rápido? ¿Y la primera sesión, el coste que tiene? 12 euros. 12 euros. Nosotros no cobramos diseño. Nosotros cobramos 12 euros. En la primera sesión ya puedes venir con una ceja enorme. Ajá. Yo digo anchoa. Yo digo anchoa. O puedes venir con una ceja muy fina. Cobramos lo mismo, que son 12 euros. Y por limpiarla lo mismo. No cobramos el diseño. Nosotros no buscamos esteticiones puras y duras. Buscamos artistas. Para hacer cejas, lo primero que nosotros buscamos es gente que tenga el arte de entender un rostro y saber hacer una ceja. Luego otro de nuestros grandes éxitos es la depilación sugarin. La depilación corporal es solamente con azúcar y con limón, como lo hacía Cleopatra. Tienes el Erconin, que esto es curiosísimo. Es una limpieza de oídos que viene de la China, que es por efecto chimenea. Esto es una pasada. Te tumbas en la camilla, te pone música relajante y es con un cono de cera, solamente de cera, que se pone en el oído. Tú te tumbas y se prende por arriba. Eso hace efecto chimenea. Necesita coger aire y al coger aire lo que está haciendo es el calor te va calentando todos los senos, toda la porquería que tienes en el oído, en los senos. Y luego, como necesita oxígeno, te lo va sacando. Te lo va sacando hasta que se consume la vela y te la saca todo. Nosotros lo que hemos intentado es traernos técnicas de oriente, técnicas de belleza, que son bastante más efectivas que las que tenemos en Occidente. Y sobre todo muchísimo más higiénicas. Pues sí que he hecho una limpieza, por lo que te he dicho, algo sutil. Tampoco sé, porque se puede marcar más, dependiendo de la persona, puede pedirte un marcaje, ¿no? O tú proponerlo. No duele apenas. Sí que nota que sí te arranca el vello, ¿no? Pero no es algo doloroso. Me alegro mucho. Y volveremos en un plazo ese, aproximado de unos 20 días, ¿no? Ya veremos mi vello, cómo funciona y cómo crece, ¿no? En el caso de las cejas. Como deferencia, es un placer tenerte con nosotros. Y me gustaría invitarte a tres sesiones de depilación para mantener eso. Para la siguiente, ¿no? Efectivamente, ya que te han quedado tan bonitas tus cejas. Me gusta mucho la idea, pero Eduardo, déjame que haga una cosa. Yo prefiero esto, esta otra sesión que me acaba de regalar, entregársela y dársela a nuestros pechadores, ¿vale? Perfecto. Si la queréis tres sesiones aquí, comprobar si es eficaz o no eficaz, si duele o no duele, que ya os digo que no duele nada. Lo del hilo, ¿no? Pues solamente tenéis que escribir a un correo electrónico. ¿Cuál? ochiomadrid.tv Escribir y decir, oye, que quiero depilarme con el hilo, ¿vale? La ceja con el hilo. Pues ya sabéis. ochiomadrid.tv Y la semana que viene conoceremos a través del Facebook, pues, quién ha sido el ganador. Eduardo, ahora sí. Un placer, Franco. Yo vendría, pero por mi cuenta, ¿no? Estupendo, pues aquí nos tendrás. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Hasta ahora. Adiós. Pues esto no le va a hacer falta en absoluto. A Miki, el cantante de los 60, que vuelve ahora con un nuevo disco y nos está esperando. Pues muy cerquita de aquí y en 30 segundos lo veo. Pero antes, mientras que llego vosotros, la recomendación de libro de esta semana a ver Fede con lo que nos sorprende. Hasta ahora.